En Cimitarra, Santander, los comerciantes de leche se encuentran en una situación desesperada que los ha llevado a tomar medidas extremas, regalar el producto o desecharlo por el alcantarillado del municipio. La crisis se debe a los bajos precios. Y la escasa demanda, factores que han obligado a los productores a actuar en esta manera tan drástica. La gente muchas veces tiene que coger la leche y se le deja el ternero. Muchas veces hacer queso ahí en las fincas, cuajada, pero eso también está por el piso el precio. Entonces, por lo tanto, si valía antes un kilo de queso salado, valía 18, 20 mil pesos. Ahorita no lo compara, 9 mil, 10 mil pesos. Y lo peor es que no hay quien lo compre. Los comerciantes esperan que sus acciones llamen la atención de las autoridades y de la opinión pública con la esperanza de que se implementen medidas que estabilicen el mercado y aseguren un precio justo para la leche.